de las medidas económicas que estaría barajando por estas horas el presidente entrante Alberto Fernández. ¿Está evaluando un aumento generalizado, Ceci, de salarios bajos, jubilaciones y planes sociales? Sí, de eso se está hablando. Venía creciendo esa versión con dos patas. Una la de darle un impulso a los salarios, darle un empujón a los salarios, y otra la de fijar topes de precios. Es parte de la negociación que va a estar en esa mesa del Consejo Económico y Social, parte de esa negociación de precios y salarios. Pero empiezan, sobre todo de fuentes sindicales, a bajar algunas líneas de cómo sería esa negociación. Básicamente de lo que se habla es de que haya un aumento, no porcentual o un anticipo de la paritaria, sino un aumento de suma fija. ¿Por qué un aumento de suma fija? Básicamente porque eso lo que haría es tener, con menos plata vos tenés mucho más impacto en los salarios más bajos. Por eso se habla de salarios bajos. Vos no tenés una manera de discriminar quién tiene el salario bajo y quién tiene el salario alto, sobre todo en distintas categorías, en distintos rubros de la economía. Pero sí, sugiriendo una especie de suma fija de aumento o de bono fijo que sea una especie de puente hasta que llegue la próxima paritaria, esa suma fija lo que va a hacer es emparejar un poco las escalas, achatar las escalas, tener mucho más impacto en los salarios más bajos de cada categoría. ¿El empresariado qué dice todo esto? Lo que pasa es que ahí falta todavía que hable el empresariado. La UIA, por ejemplo, recordemos que Miguel Acevedo había hecho fuertes cuestionamientos, toda la Unión Industrial y su presidente Miguel Acevedo, a la suma fija, el bono de suma fija que impulsó el gobierno de Macri después de las PASO. Pero esa voz va a estar también reticente, sobre todo en la discusión de cuánto tiene que ser esa suma fija. La referencia de esa suma fija seguramente va a ser la que ponga el gobierno nacional para jubilaciones, aguache, estatales, exacto. La plata que ponga el Estado va a funcionar un poco como referencia para los sectores privados. Pero los privados todavía no dieron su aval a esa idea. Y puede ser que el apoyo venga de la mano también de algún ajuste en precios, digo, para aquellos que son formadores de precios, bueno, ok, me suben los costos porque tengo que compensar con esta suma que sería fija. Esa pregunta por un lado, ¿no? Si esto no puede tener un impacto en precios. Y por otro lado, muchas veces, y lo que se discutía en relación al bono, es que en algunos casos quedaba licuado en futuros aumentos ya previstos, ¿no? ¿En este caso sería la misma forma de aplicarlo? Claro, lo que pasa es que acá la paritaria todavía no se dio. Entonces vos no sabés cuáles son los aumentos que están por venir. Y en eso, digamos, es todo ganancia, digamos, hasta que te llegue la próxima paritaria. ¿Qué pasa con los precios? Los empresarios saben que tienen que decirle que sí al bono y que van a tener los que producen alimentos que negociar también topes en los aumentos de precios de algunos alimentos, los de la canasta básica, por lo menos. Por lo tanto, lo que hay que pedirle a ese sector es mucho y hay que ver qué es lo que está dispuesto a dar. Se nega también la cuestión del Consejo Alimentario, ¿no? También. El Consejo Federal contra el Hambre. Sí, contra el Hambre. Claro, bueno, esa negociación con los topes de los precios de la canasta básica va a estar de los dos lados de la mesa. Básicamente, un empresario me decía hace un rato, es la misma conversación que teníamos en la primera etapa de Néstor Kirchner con Alberto Fernández, jefe de gabinete. Básicamente, acordate, la cantidad de veces que se aumentó, por ejemplo, la jubilación mínima únicamente. Hay otra cosa que hay que acordarse de eso. Ese tipo de aumentos disparó cataratas de juicios contra el Estado de todos los que estaban por encima y no recibían el mismo aumento proporcional, por ejemplo, ¿no? Eso es un punto. Y el otro es, nos vuelven a decir lo mismo que nos decían en esa época, tenés que ganar por volumen y no por el precio de cada unidad, ¿no? ¿Cómo es? Que el empresario acepte que... Por volumen gano. A Caro le gana seguro. Que incremente la productividad y que gane por la cantidad vendida. Va a vender más cantidad de unidades si el trabajador tiene una mejora salarial y finalmente eso le va a permitir ganar más dinero. Pero la verdad es que en esa cuenta lo que muchas veces y el riesgo enorme que tiene algunas voces adentro del frente de todos que lo advierten, aunque no sean del círculo más cercano de Alberto Fernández, pero los economistas que consulta a Alberto Fernández se lo advierten y se lo dicen, el riesgo enorme de eso es que termine en realidad acelerando la inflación. Y que todo ese beneficio que das en diciembre, en enero o en febrero, se tercero termina... Sí, que el empresario te termine diciendo, en definitiva vos lo que estás haciendo es aumentándome costos, sobre todo considerando el costo empresa también de calidad. Claro, finalmente, ¿cuántos son los productos que van a tener un precio fijo? Una X cantidad que va a estar adentro de una bolsa. Todo el resto de los productos terminan compensando y aumentando más, o si no, termina achicándose el volumen de esos productos que tienen un precio fijo, ¿no? Pero hoy la idea es esa, volver a ese formato de suma fija, no suma porcentual, que tiene un impacto mucho más alto y sube un escalón, dicen. Eso también es cierto, ¿no? La verdad es que hoy los salarios de entrada... El gobierno de Néstor al principio no tenía esta inflación. No tenía esa inflación y no tenía la actividad completamente parada ahora, hay una caída muy fuerte de la actividad, pero no hay un parate total, la presión de los precios es mucho más alta, ¿no? Viene, o sea, en ese gobierno venías de una inflación del 5%, muy baja, y ahora tenés una inflación del 50% para arrancar, ¿no? Es muy peligrosa esa cuenta, muy peligrosa esa cuenta. Sí, te veo.